Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre la chachalaca oriental o norteña. Acompáñenos. Chachalaca o pavo de monte son algunos de los nombres comunes de la chachalaca oriental o chachalaca norteña. Esta ave no es migratoria y habita desde la región del Golfo de México hasta el norte de Costa Rica. Habita principalmente en sabanas, pastizales y selvas, aunque es posible observar o escuchar a las afueras de algunas ciudades y pueblos con buena vegetación o vegetación perturbada. Sin embargo, ¿cómo puedo reconocerla correctamente? Esta ave es generalmente de color café. En su cuello, cabeza y cola podemos notar tonos grisáceos. La misma mide aproximadamente 50 centímetros y si nos vamos a su cabeza, presentan una garganta de color rojo que en ocasiones es evidente. Además, su pico es oscuro y robusto. Y si nos vamos a sus partes inferiores, podremos ver unos tonos rojizos debajo de la cola. Realmente es un ave sumamente fácil de identificar, ¿no? Ya que tiene una forma de pava, dicen. Nuestra chachalaca se alimenta principalmente de frutos, semillas y hojas que busca de manera activa en los suelos y en la copa de los árboles. Aunque en algunos casos podemos verla hasta en jardines y parques buscando sus alimentos. Ahora, si quieres saber si hay o no de estas aves en tu localidad, en la descripción del video te dejaré un link o un mapa donde podrás confirmarlo si hay o no de las chachalacas orientales en tu comunidad. Ahora bien, cada que salgas a pajarear, presta más atención a tus alrededores. Puede que en una de esas ocasiones te toque ver a esta chachalaca. Ahora sí, vamos a pajarear. ¡Gracias!